Muy buenas machas y amigos, bienvenidos Soy Macha Casaurio Madre mía gente, cuanto tiempo sin grabar Otra cosa que no sea la LCE Por dios, la LCE Volvemos al Monster Hunter, señores Estamos en el Monster Hunter Stories, vale, o Stories, o como queráis pronunciarlo Es un Monster Hunter un poco diferente, vale Pero bueno, vamos a darle Un poquito de calla, gente, me apetecía subir Ya algo al canal y un poquito de Monster Hunter, viene que ni pintar Chavales, este juego tiene muy buena pinta No tiene nada que ver con los Monster Hunter de siempre Como vais a ver ahora, vale Y bueno Mientras vemos la intro voy a explicar un poquito Lo poco que sé del juego, porque tampoco he querido Spoilearme mucho, vale, sé que en el juego Puedes ir montado encima De los monstruos, señores Así que podemos hacer que los monstruos sean coleguitas Nuestros, vale, podemos ir montados encima de ellos Pelear encima de ellos y las peleas Si no me equivoco, son por turno Gente, así que ojo Almatojo, son por turnos en plan Rollo Final Fantasy 8 Si no me equivoco, vale Así que vamos a ver, señores Cómo está el tema Pero esto tiene una pinta espectacular, gente Una pintaza espectacular Vuelve la plaga, señores Vuelve la plaga Hablan de una, de una ¿Cómo se dice? De una leyenda, ¿no? Por decirlo así La que un Raider Que es un tío que va a montar en un dragón blanco Que dice aquí Ahuyenta la plaga malvada De la plaga Me imagino que será como Como la que traía En el Monster Hunter 4 Ultimate, ¿era? En el Monster Hunter 4 Ultimate Creo que era Que traía la plaga El bicho este No me acuerdo cómo se llama Por Dios, madre mía Hace tanto que no toco ningún Monster Hunter El... ¿Cómo se llamaba, tío? No me acuerdo No me acuerdo, por Dios Bueno, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver de qué va el rollito, señores Ah, estamos buscando Un juego de monstruo Vale, es rollo Como veis Es en plan así Rollo anime Y tiene vida Estar divertido el juego, ¿vale? Uy, como los hecha guacha Si veo que las escenas así Se hacen demasiado tostón, ¿vale? Para verlo en el canal y tal Cortaré directamente, ¿vale? E iremos al lío Ni nuevas pintas que llevan, ¿eh? Ni nuevas pintarras, señores Vale, quien encuentre el huevo Pegará en su lípido Muy bien, va Pues vamos a buscar ese maldito huevo Huevo de dinosaurio Vamos a ver Qué pintillas Parece un poco un Mimikyu Disfrazado ahí con cuernos, tío Parece un poco extraño, ¿eh? El disfraces, ¿eh? Vale Camino secreto Estamos aquí Esto Ojo, estas son las plantas Y tienen algo extraño, ¿vale? Eso rollo la plaga, ¿no? Un poco Parece un poco la plaga eso Vale Congiro la cámara con este Perfecto Vale, vale, vale Aquí tenemos unas vallas, ¿no? Valla pintura Uh, para marcar a los monstruos Vale, me gusta ¿Qué tenemos por aquí? Por la hierba Vamos súper lento Si os habéis fijado Por la hierba alta A ver si es en plan Pokémon, chaval Que te metes en la hierba alta Y aparecen monstruos Valla pintura Lo otro no me he fijado lo que era Pero bueno Y yo creo que habrá por aquí Alguna especie de inventario Menú de campo Opciones Tal Pin, pam Vale, nada Pasamos de esto De momento no tenemos nada Uh Miel, miel Tenemos miel aquí Vale, bien, bien Qué mala puede ser Lily a veces ¿Cómo? Huevo o no Por aquí no hay ninguno Seguro que hay un huevo por aquí Vale, lo seguimos buscando Por aquí hay caminito también Supongo que quieren el huevo Porque Para que sacar la cría del monstruo ¿No? Y Esto es una mezcla Tío Entre Entre Pokémon y Monster Hunter ¿Eh? Y que sea nuestra mascota ¿No? El monstruo supongo Zetas Zeta especial Muy bien Bueno, cogemos objetos No sé cómo va el tema de inventario De momento No sé si se Se utilizará De igual manera Que en el Que los Monster Hunter clásicos Ojo Silvidito Ha encontrado el huevo Ese silvito Es la señal de Lilia Vamos Vamos Aquí hay unos huesos Hueso bruto Creo que por aquí hay algo más Y aunque me pegue el silvito Yo voy a investigar Todo lo que puede más Chaval Como siempre Siempre me gusta investigar En estos juegos Esto es un poco También me recuerda A Al Madre mía Qué espeso estoy hoy Qué espeso Por Dios Vale Esto por aquí Al Dragon Al Dragon Quest Vale Salimos por aquí Joder Qué pesadito Con la hierba Nano Qué lentitud Vamos Muévete Mimikyu Aquí estás Lilia A ver Qué nos cuenta Lilia Vale Eh huevos Señores Huevos Tres huevos Doraditos Uno rojo Y blanco Porque es diferente Ese huevo Tío Hay uno diferente Ahora es como los Simpsons Que son huevos de lagarto En lugar de pájaro Y se lo comen Ay pero qué cosa más bonita ¿Qué creéis que saldrá de él? Me suena haber leído sobre este tipo de huevos en la monstruopedia Pero no lo recuerdo bien Solo hay una forma de saberlo Tenemos que eclosionarlo Pero nosotros no podemos Eso es solo Está al alcance De los Riders Que tienen piedras vinculantes ¿No? Entonces tendremos que convertirnos en Riders ¿Y cómo se supone que vamos a convertirnos en Riders? De repente ¿Tú quieres reventar el huevo? ¿No? ¿Una piedra? Directamente Qué malvada chaval Ahora saldrá todo No nos queda más remedio Que realizar el Rito vinculante Levantad las piedras A ver, a ver El Rito vinculante A ver qué leches es esto Pero si son piedras normales Madre mía Está muy loca esta, eh La Lilia No seas impaciente Es un ritual sagrado Un poco de respeto O que tú digas Ahora tenemos que presentarnos Y decir nuestros nombres Ah vale Ahora tocará creación de personaje ¿No? Me imagino Vamos a crearnos el personaje Señores Igual el primer vídeo Se hace un poco pesado Para variar este tipo de juegos Pues Los RPGs Siempre al principio Se suele hacer Un pelín pesado ¿No? A ver Cara normal Alargada Redonda Normal Alargada Vale Zona de piel Chaval Pues el más blanco Pues el más blanco A mí me pega el sol Y me rebota Vale Así Y ¿Qué más? ¿Qué más? Vale Esto ya está Ojos Alargados Almendrados Son de malvado Soberbios Uh Decididos Estos molan Para que te unas cejas Espectaculares Chaval Yo tengo los ojos grandes Pero bueno Vamos a ver Siempre intento hacerme los personajes Que tengan un poco de parecido a mí Entre comillas Salvando las distancias Por supuesto Estos molan Tío Creo que ha dado la vuelta 20 veces ya Me voy a poner esto Que tiene unas super cejas Pero bueno Color A ver Tiene que ser Este O Este Este Pero más clarito Vamos a ajustar Este color Uy Madre mía Que ajuste Espectacular ¿No? Dejame ajustar Es una mezcla Entre azul y verde Vale Creo que lo voy a dejar por aquí Así se va a quedar Boca grande Pequeña Felina Aguanta paletas Nano Paletas o paletos Nano Labios finos Es expresiva Es pasiva Es pasiva Creo que lo voy a dejar Pequeña Y ya está ¿No? ¿Qué? Paleto Paleto Madre mía Uno estará diciendo por ahí Paleto Paleto No vamos a dejarla Pequeña Y ya está ¿Vale? Peinado No, esto es la voz Peinado Dudo que haya uno En el Monster Hunter Si que hay alguno Como el que llevo yo ahora Madre mía Chaval Ojo Espectacular El afro siempre Me llama la atención A ver Queremos el personaje ¿Hay alguno con coleta o qué? Ojo Uy Este podría ser El elegido Me gusta Me gusta Este Este podría ser El elegido también Aunque es demasiado largo Pero podría ser El elegido Puede que mi pelo En el futuro sea así ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si no La opción es este Vale Vamos a poner Vamos a poner este Va Y color Color Vamos a ajustar El color Rápidamente Aguanta chaval Esto es en plan Anime Color 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 Vale Hay que ser Marroncillo Sabes que Hay que tener un color Espectacular No 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 me gusta Rosita no me gusta Hay que ser A ver A ver Si encuentro por aquí No me convence No me convence No me convence Los colores Y el peinado Tampoco 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 Me convence Cambiamos De peinado Vale Color Este Este puede ser En plan Punky Chaval Vale Si Se va a quedar así Ya verás Tu color 2 Color 2 Impresante Una mezcla Tío Vale Pues se va a quedar Así Así Pues si no es el otro Madre mía Perdonad eh Esta indecisión Pero es que me encanta El tema de creación De personajes Siempre es algo Que me encanta Y metido 3 horas Al final No tío El otro mola más El otro mola más Así Chaval Así se queda Vale Tipo de voz Como 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 Probar Eso es Esta no Vale Va a ser la 3 Espera Espera Maquillaje Cicatrices Múltiples Tatuajes Cicatrices Múltiples Me gusta eh Me gusta la cicatriz Múltiples Marcas malvadas Tatuajes raros Nada Cicatrices Aspa Perfecto Chaval Elige un nombre Para el personaje Hombre Por supuesto Trae que te ponga El nombre Aquí Pongo el nombre Pero rápido Vamos a ver Mach Machacasaurio Esta vez Vamos a machacar Machacasau Maldito Monster Hunter Nunca me cabe Siempre se queda igual Tío Porque no aumentan Los malditos caracteres Machaca Siempre se queda Machacasau No sé si os acordaréis Pero en el Monster Hunter 4 Ultimate Me llamaba Machacasau Ni más Ni más Ni menos Vale Terminamos Terminamos Por favor ¿Quieres confirmar tu personaje? Si Ahí está Nuevas pintas Nuevo pelito Que nos hemos puesto al final Vale Vamos a ver Oh Sagrada piedra Vinculante Eh Ya no llevamos El traje de Mimikyu Eh Fúndete con el espíritu Que acompaña a Machaca Este es el momento Del renacer Despierta De tu letargo No sé que no Vaya Me he olvidado de algo Es que el rito de verdad No es así O sea que se lo está inventando Tranquilamente Eh Se mueve Se mueve el huevo Se mueve el huevo Se ha caído Se va a abrir Saldrá el chaval Quiero un rátalos Quiero un rátalos Vamos rátalos Se viene el rátalos Chaval Ahí está Muy bien que grande ¿No? Se viene el rátalos Señores Es un mini rátalos Ahí súper cubo Ahí está Es el rey de los cielos Un rátalos Increíble Hemos conseguido Que el huevo Closionara Ojo Ojo Nos va a comer Espérate que nos va a comer Cuidado Machaca Uh Quiere mimos Quiere mimos Debe de pensar Debe de pensar Que Machaca Es su papá ¿Verdad? ¿Rata? ¿Cómo que rata? No le digas rata Hombre Rata Claro El rátalos Raza Ráza Ráza Raza Es que como le digo rátalos No sé si alguien pronunciará Ráza Pero rata es una Muy mal No le digas rata El pobrecillo Hombre No le digas rata Su pedazo de dragón Espectacular Y será gigante Y se comerá Al universo Lo voy a llamar Drogo Si es para mí Vamos Vale Cargando señores Termina la cena de vídeo Ojo Quiero fijarme Bien en esas De eso de carga Porque siempre sale Cosas malvadas Via Cajum Via Cajum Muy bien La segunda Vale Vale Estos típicos Edificios en plan Monster Hunter Bien Bien Me gusta Ojo Alas de rátalos Si os fijáis Los molinos tienen Alas de rátalos Señores Y estamos aquí Con el mini rata Los Villa Hakum Proceso de la historia Selecciona misiones principales En el menú de campo Para ver lo que ha ocurrido Hasta el momento Aquí también verás pistas Sobre cuál es tu próximo paso A seguir Indicadores de objetivo No pierda de vista La pantalla inferior Cuando no sepas a dónde ir El indicador de objetivo Naranja Te muestra dónde Se encuentra tu próximo destino Fíjate en los personajes Que tienen bocadillos En la cabeza Los de color rojo Ayudarán al avance De la historia Los amarillos Tienen información importante Fin del tutorial Puedes volver a consultarlo Siempre que quieras Vale Me parece perfecto Buenas tutoriales Chaval Soy un experto cazador ¡Ojo! Un Yankuku Raider alegre ¡Eh! Estás intentando volver al bosque Y quédate por aquí Chico Mira un Yankuku Chaval Un mini Yankuku Vale Volvemos a tener la ropa De M.I.M.Q. No se golpea Hace los mismos gestos ¿Eh? Que los Yankuku Ahí cuando están En plan salvaje Raider caminante Nunca había visto Una cría De rátalos Lo has incubado Tú machaca Esta que dice Blau Chaval por si una vuelta a casa Me tenía muy preocupada Y por supuesto También estaba preocupada Por ti machaca ¿Quién es esta? ¿Un Un Gendrome? ¿Esto es un Gendrome? O sea Un Velocidrome Perdón O un Velociprei ¡Ojo! Feline Feline Establo Establo Y el bosque Son lugares Solo permitidos Para los Raiders Pues yo soy un Raider Payaso Permíteme Cosas ¿Habéis salido del bosque Solos? Menos mal que estáis a salvo Dan ha recorrido Las comunidades de Nenufar De punta a punta En vuestra búsqueda Bueno vamos aquí Al lío directamente Pues siempre me enrollo A hablar con la peña Vamos al lío señores ¡Oh! Aún no sabe volar Bien Es muy grande Para ser una cría ¿No? ¡Eh mocosos! Este es Dan Ahí está todo enfadado El Dan Os saltáis el código Del Raider Y os metéis en el bosque Pues os lo vais a cargar Pero bien Os la vais a cargar Pero bien ¿Qué? Por fin en casa Cheval me tenías preocupada Perdona mami Vale La madre de Cheval El El Nenaza Dan ha tenido problemas Por tu culpa Ve y pide disculpas Al jefe No sé qué Y luego vuelve Derechito a cenarte Pero en casa Imagina que aparece Un rata ¿Qué habríais hecho? ¿Eh? Mirad Mientras el calor frío De solo pensarlo El bosque es muy peligroso Venga Vamos a ver al jefe Omna Vosotros tres Seguidme Vale Vamos a ver al jefe Omna Quiero El rátalos Para mí Quiero mi rátalos Chaval Esto es una casita Tal Vamos a subir por aquí La cámara se mueve Excesivamente rápido Creo que con los botones estos Pero bueno Es por aquí ¿No? Sí En el molino El molino De las alas de rátalos Donde vive el jefe Omna Ahí está Los niños están sanos y salvos No tenéis por qué preocuparos Van a tener tiempo Para reflexionar Sobre el delito atroz Que cometieron Para que no vuelva a pasar Si usted lo dice jefe A pesar de lo descarado De vuestras acciones Esta vez no habrá repercusiones Joder Iba espectacular Más si rompéis el código De nuevo Bueno Joder No lo desvelo Sí señor Gracias jefe Omna Oh 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 Me parece a mí Que ya lo sabéis Aún así He de reconocer Que lo acontecido Muy normal no es Cierto Nunca nadie ha estado Tan unido a un monstruo Sin tener una piedra vinculante La piedra vinculante Muy importante Alma con alma Monstruo y Raider La pureza La pureza de su alma Resonará Y uno solo Los hará Joder tío Este es que es el poeta del pueblo El rapero del pueblo Tú El jefe Omna Tienes potencial Machaca Para ser el Raider Más genial Tienes potencial Toma ya Que bien Machaca Bueno no nos adelantemos A los acontecimientos Sí señor Ojo Suena la alarma Se acerca un monstruo Hay que ir Se machaca Alarma 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 Imaginaos que ahora aparece Un Laosan Y se carga La aldea Ujo Que viene la plaga Se acerca la plaga Vamos a ver El monstruo Que la trae Y Que no me acuerdo El Sagarumagala Era cuando se transformaba Uff Se tenía pinta de Nargacuga ¿No? Así por los ojos Y tal Es un Nargacuga Señores Tenemos Nargacuga A Bebus Nargacuga Grandecito Y con la plaga Hay un Velocidrome El Dan El Dan Los gráficos están muy chulos Se ve Bastante guapo En la escena de video Así en plan anime Pero el monstruo Está En plan bien hecho También En plan gráfico De los videos Del Monster Hunter Mola Tiene muy buena pinta Va a reventar Todo el pueblo En Nargacuga A ver que Aquí no hay ningún Cazador Tío Mama Mama Se va a cargar La casa De la mama De Cheval Cuidadito En Nargacuga Ojo Adiós Historia trágica Historia trágica Ha desaparecido La casa Tío La ha reventado Corre Cheval Cheval Le salvamos la vida A Cheval Con el traje De MiBQ Por supuesto Ojo Ojo Que viene Drogo Chaval A tirarle bola de fuego Al Super Nargacuga Al Nargacuga Plagoso Tú No defiende Drogo No te digo más Y el Mini Drogo Tú Míralo Se lo va a cepillar Tío Un tortón en la boca A Mini Drogo Pobrecito Estaba claro Ojo Ojo Que aguanta Espérate Que no Uhhh Que se cae Que se cae Mini Drogo Tío Y viene la peña Con los Game Preys O sea Con los Velocity Preys ¿Se pira? Madre mía Pues menos mal Que se pira Porque esto no estaba claro Ha metido toda la plaga Por aquí Y se va con la plaga Hasta luego Mini Drogo Señores Seguro que está vivo No os preocupéis Seguro que está vivo Lo encontraremos A Mini Drogo La casa Y la mama De Cheval A Pig El portaaviones En serio se ha cargado La mama Tío Larga cubana Uff Chaval Jamás se lo perdonaré Se pone en modo Chungo Si por supuesto Quiero guardar Guardamos progreso No se cuanto llevo De video la verdad Para variar En este tipo de juegos Con escena de video Y tal Siempre se me alarga El asunto Pero bueno Vamos Quiero Quiero Un año después Madre mía Un año después Ya Quiero Que entremos Ya en el tema Y ya ver Como son las mecánicas Del juego Ya ir por ahí Hacer marcha El personaje Por lo menos Ojo Eso era un Kurupeco Vale Vamos a ver Un año después Ha transcurrido Un año Desde el ataque Del Nargacuga Villa Hakum Está volviendo Poco a poco A la normalidad Hoy es el día Del rito vinculante Es el primer paso Para convertirte En Raider Pero Que tendrás que hacer Vale Misión principal Actualizada Pues vamos a hablar aquí Chica juiciosa Dame inquieta He pasado un año entero Y por fin La aldea vuelve A la normalidad Que habrá sido Del viejo de Blau Del hijo de Blau Como se llamaba Ah si Cheval No ha vuelto a ser el mismo Bueno Perdido a toda su familia Normal que todavía Este afectado Después de todo No es más que un niño Aunque he oído Que hace poco Se convirtió en Raider Ojito El Cheval Cuidadito con el Cheval Yo creo que va a ser Nuestro rival O algo así Podría ser Esto que es En plan Tablón de misiones No Esto Esto de aquí Tablón de misiones Esto de aquí es algo raro Que no se lo que es Algo muy extraño La verdad Vamos por aquí Y las pintas que llevamos Todo esto Quiero ver Tema de menú Y eso todavía no No sabemos nada De menú Solo me sale esto Tío Menú de campo Ya está Eso es lo único que me sale Está Lilia Es posible que sea Lilia Sí Aquí estás Machaca Hoy es el día Por fin me has convertido En Raider Es lo que siempre había soñado Vas a realizar el rito vinculante Y convertirme en Raider ¿Verdad? Yo todavía no sé Lo que quiero hacer No me llamo No me llama lo de los Raiders Pero ya encontraré mi vocación Seguro Solo tengo que darle Un par de vueltas más Y daré con ello Oh Cheval Ah pues está aquí Cheval Enhorabuena Cheval Con la piedra vinculante En la mano Y eres un Raider Derecho y derecho ¿Sabes qué machaca? Se dispone a realizar El rito vinculante ¿Qué se hace para forjar Un vínculo? Dínoslo tú Cheval ¿Vínculos? Yo ya no creo Un vínculo Madre mía Este está en modo En modo Sasuke En modo Sasuke Cheval Espera Yo solo quería Que celebrásemos juntos El hecho de que los dos Os hayáis convertido En Raiders a la vez No hemos hablado mucho Desde lo que pasó Hace un año Si uno de los tres se va Ya no será lo mismo Tenemos que seguir juntos Pero Cheval Está tan distante Bueno machaca Es la hora Jefe Omnate Está esperando en el salón De los Ritos Va a ser un fantástico Raider machaca Yo estaré a tu lado Durante todo el proceso Vale Pues vamos allá Vamos allá A ver El mapa se puede ampliar O algo No tampoco se puede De momento Allí había una forja Si os habéis fijado Baja por Dios Aquí está el Coleguita este Feri me preguntó En el salón de los Ritos Está en lo alto De la colina Una ceremonia Para convertirse en Raider Me pregunto ¿Qué tendrás que hacer en ella? Pues machacar El cráneo chaval Y lo hago De manera espectacular Así que Ojo Yankuku Vale Allí se han cargado Las texturas un poco Vale Te voy a decirlo Pues no es por aquí Perfecto Por aquí no es A ver Como cambio De hecho El cambio de cámara Vale Es apretando los dos a la vez Vale Perfecto Perfecto Hay que acostumbrarse A las nuevas mecánicas Señores No podemos tampoco No tenemos nada Para correr así Rápido Y se sube ¿A no? Por donde leches Se sube A la montañita Vamos El puente Por aquí Vale Por aquí Tampoco es ¿No? Ojo Un naptonot Un naptonot Lo usarán ahí En plan Bicho de carga Como siempre En serio Tío Estamos recorriendo aquí El pueblecito Pero yo no sé Por donde leches Se sube ¿Por aquí? Por aquí No hay nada No hay nada Vamos a ver Me están timando Tío Vamos a dar la vuelta Otra vez Es que tiene que ser Por aquí ¿No? Digo yo Hay que haber Por aquí Alguna subidita No sé por donde Aquí no Hay que ser por aquí Donde estábamos antes Muy bien O sea que me he pegado La vuelta para nada Ah ¿Será aquí? Es la puerta esta A ver Ah Picaron Madre mía Todo por no fijarme En el mapa Ojo Se ve ahí Un rátalos Una ratia No me da tiempo Tío A ver casi nada Vale Vale Es aquí En una vuelta Bastante ha pegado Para variar Aquí ve el rapero El jefe rapero Oh Aquí estás Por fin llegas Machaca Bienvenido Seas Un año Ya desde aquí El fatídico día Tras reflexionar Una cosa Te diría Tu vínculo Con ese rata Los demuestra Que con los Monsties Eres el mejor Como Raider Tienes más de lo que Se pueda necesitar Para el triunfo Alcanzar Más queda mucho Por delante Si quieres convertirte En Raider Los mejores Raiders No descansan No hay respiros Y el monstruo No amansa Como yo Ahí tenéis para lo que Necesitéis Lo que me digáis Haré Otro que tal ¿Sabes? Más Hay algo que hacer antes Después te aguarda El rito vinculante Hay algo que vas a necesitar Para liberar todo tu potencial Nuestro símbolo El de los Raiders El forjador del vínculo La piedra vinculante Tu corazón Con el de tu Monstie La piedra unirá Y nunca Se separarán Ah Ahora caigo Ese es el motivo Por el que los monstruos Que se convierten En tus amigos Se llaman Monsties No hay dos piedras Idénticas con vosotros Deberéis mantenerlas Prosigamos Ahora fíjate En los huevos de monstruo Que hay ahí Si consigues Que uno eclosione El Monstie Que de él Surja A ver A ver El Monstie Que de él Surja Tuyo será Madre mía La piedra En alto Debes sujetar Así es como El huevo consigue Eclosionar Y de él Un nuevo Monstie Aparecerá A ver Los Monsties Madre mía Los Monsties Cómo van Vamos a ver Yo quiero Entonces quiere decir Que mi drogo Murió Que yo no sé Por el precipicio Se piró por ahí O algo Ojo Mira que guapo Rano la capucha Es como un Jack Madre mía Que bailoteo Se está pegando El colega Este Está muy loco El jefe Oh man Vale Tenemos huevo De color azul Uh Se ha girado Se mueve Por la barba De Omna Soy yo O el huevo Acaba de moverse Ojo Ojo Está bailando Chaval El huevo Que tremendo Ujo Se me pone En la cabeza No no Ujo Es un huevo De lo más vivaz No me lo podéis negar Uff Le ha salido Ahora el huevo Le han salido pies Para mí la machaca A por él Que leches Tío Le ha salido cola Y le ha salido pies Le arrea el huevo En la boca Al Dan Huevazo En tu cara Y Lo cogemos ahí De forma espectacular Chaval Ojo Un gato Un feline Feline misterioso ¿Dónde estoy? ¿Quiénes sois? Más vale que me lo digáis O seréis pasto de mi garra Parece Meowth Tío Me recuerda a Meowth Con la cara así tan ahuevada Tío Meowth Es que es Meowth Mejor me presento Yo primero Ahora dice Soy Meowth Que uno es educado Soy un héroe Marcofeline errante Un misterioso justiciero Enmascarado Aunque todavía no he decidido El nombre exacto ¿Y por qué interrumpes El rito? A ver ¿Y dónde está tu máscara? No lo he dicho Acosta Lo siento Pasaba por aquí Y bueno No pude evitar Fijarme en el huevo Tiene hambre chaval Está hambriento Hambriento Homer ¿Qué pasa? ¿Tienes hambre? Las tripas Me rugen Que no veas Pues estamos en medio De un rito sagrado Ya puedes irte por patas Zape, zape Un poquito zape, zape Expresión espectacular Meowth Qué grosero Pues yo no soy un feline cualquiera Hay que lo ser Uy Lo salto sin querer Está enfadado Está enfadado ¿Y qué pasó con el justiciero mascarado? Jojojo Es que ha huido asustado Veamos machaca ¿Qué hacemos con el amigo Que hemos encontrado? Le invitamos a comer En ese caso No nos podemos oponer Meowth Comida Eres el mejor Homera Por supuesto chaval Pues decidido Me voy a quedar Un ratito por aquí A echaros una patita Un poquito Está muy lobo El meowth He navegado por medio mundo Y he aprendido muchas cosas de utilidad Como tengo corazón de gato Naviero Podéis llamarme Navi Navirou Navirou No me parece nada tremendo Que nos quedemos Con este menino callejero Estaba realizando un ritual ¿No? Os ayudaré Jojojo Parece que este feline Ha venido para quedarse Será mejor que nosotros Sigamos hacia adelante Eso no ha rimado chaval Me ha fallado Me ha fallado Omna Ese huevo pinta De velociprey Pero vamos No quiero un maldito velociprey Asqueroso Tío Quiero Mi drogo Tío Quiero un rátaloso Os agrada piedra vinculante Fúndete con el espíritu Que acompaña Machaca Despierta de tu retargo Se viene Se viene el despertar De la piedra vinculante Vamos a ver No quiero un velocidrome Tío Establo Incubadora Elige Inclusionar huevos En la incubadora Para ver los huevos Para abrirlos Tócalos Según donde le hagas Lo hagas El nuevo monstie Podrá recibir Bonus de atributos Selecciona fragmentos Huevo Para unir fragmentos Eclosionar monsties Busca fragmentos de huevo Por todo el mundo Consíguelos en el modo multijugador Chaval Tiene modo multijugador Closionemos un huevo Toca el huevo O pulsa Vale Esto suena un poco raro Pero Me estoy tocando el huevo Toca el huevo Vamos Uh Defensa más dos Pa 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 Ataque ataque Uh Y eclosiona Un velocidrome Ahí está Estaba clarísimo Velocidrome Velocidrome ha nacido Tenemos un ¿Quieres ponerle un nombre? Hombre Por supuesto No, no No podía faltar los motes Tío En este juego Por favor Velocidrome Vamos a cambiarle El nombre Borramos por favor ¿Cómo le llamamos a este velocidrome? Lo voy a llamar Uf ¿Cómo lo llamamos? Dientecitos Le voy a llamar Dientecitos Dientecitos Va a ser Mi primer monstruo ¿Te gusta Dientecito? Para tu monstilla Estamos con el recorte De 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 mierda César De caracteres Malditos Maldito Catcom Tío Que no puedes poner más caracteres Para los nombres Tío Mi más sincera Enhorabuena Has ahuyentado todas las quimeras Tu monstruo y tú Formáis un gran vínculo Más de corazón que de músculo Ahora tienes un monstruo a tu lado Cuídalo como a tu tesoro Más preciado El vínculo entre raiders y monstruos Es una tradición de lo más longeva Y un hombre que con su rima Enreda Miau Yo también hago pareados ¿Qué te parece? Madre mía Por favor Vale ya de pareados Ahora tú también Ay En cualquier lugar En cualquier caso La ceremonia no ha acabado todavía Para que las piedras vinculantes Revelen sus poderes ocultos Es necesario Purificarlas primero Así que debes acudir a las cuevas Del monte Nenufari Y depurar la piedra Bajo la cascada Que allí se encuentra Superar esta prueba Es requisito indispensable Para dar por concluida Y finalizada la ceremonia De modo que muchachos Aceptas el desafío ¿A ti qué te parece chaval? Esa es la respuesta que esperaba Muy bien Acuda a la entrada de la aldea Cuando lo hayas preparado Todo para el viaje Vale señor Ya tenemos un primer monstruo Que es un pester Velocidrome Pero bueno De momento Pues nos vale ¿no? La ceremonia del raider Ha conseguido un monstie Pero el rito vinculante No ha hecho más que empezar Ahora tienes que ir a las cuevas Del monte Nenufari Y sumergir la piedra vinculante En el agua ¿Qué encontrarás allí? ¿Qué crees que te guardarán En esas cuevas? Vale Perfecto Yankuku Prefiero un Yankuku Tío Mola más Un Kurupeco Tío Alguno de esos Ya lo conseguiremos más adelante No sé qué monstruos La verdad A ver Ojo Ya tenemos más cosas Naviru Me ha salvado la cola Me ha salvado la cola compi De ahora en adelante Siempre contaré contigo Vale Supongo que Naviru Será en plan nuestro ayudante ¿No? Y el consejero Y aquí tenemos la pestañita De los monsties Dientecito Vale De momento Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tenemos cinco huecos Para monsties ¿Cómo montar ahora? Impulso PV Ah vale Esto es para verle La vida que tiene ¿No? 54 PS Los bichos Tienen estadísticas Igual que nosotros Así que Creo que suben de nivel También Así que La verdad es que El juego está muy interesante Gente La verdad Que hace tiempo Que quería jugarlo Aunque sea diferente ¿No? Tal vez sea Un poco más infantil También Seguro que estamos viendo De momento Pero bueno No me importa Para nada Chaval Así que Esta es tu casa ¿No? Echemos un vistazo rápido Dentro Quiero ver como es Vamos a ver la casa Vale Ya no salen ahí Textos de mucha peñita Pero yo lo que quiero Básicamente Bueno Vamos a ver la casa Tu casa cuenta Con diferentes funciones Utilistales Como la cama Y el baúl Que es lo de siempre Como siempre Pues guardar partida Y guardar objetos Supongo Tú bate la cama Para recuperar Los PV de tu equipo Y los corazones Además de guardar tu progreso Procura guardar con frecuencia Por si acaso En el menú de Valo Puedes personalizar el personaje El peinado El color de los ojos Bla 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 Ropa de Naviro Le podemos cambiar la ropa Naviro Bien Y galería Disponemos Tal Vale Perfecto Pues ya lo sabemos Vamos a guardar partida A ver Ojo Tenemos ahí un peluche De De ¿Qué es eso tío? Es un Pero siempre hay deforme O Parece más Los de hielo tío La rama de los Preys De hielo No me acuerdo Como se llamaban Como se llamaban No me acuerdo tío Los de hielo Vale Vamos para afuera Y lo que quiero básicamente Es salir fuera Con mi monstie Déjame salir fuera Dan Antes de irte Toma esto Son mis notas Raider A partir de ahora Podrás ver todo lo que llevas Aprendido Para consultar La pulsa X Y selecciona La nota de Raider ¿Vale? Pulsa X Vale Muy bien Perfecto Déjame en paz Dan Por favor Vale Notas de Raider Es un pesado Quiero salir Quiero salir Y montarme En mi En mi dientecito Dientecito Que le falta una S Va el gato encima Del dientecito Fuera de ahí Ojo Llevamos un espadón Grande Me gusta Uh A ver A ver Mapa Mapa tío Que pinta de ser grande Objeto Misiones principales Estado Equipamiento Ficha de Raider Nota Raider Tal vez Esto ya es otra cosa Ahora si señores Ya nos salen aquí 1000 Zenith Tenemos las monedas Como siempre Ah mira Silvamos Para que venga Vale Aquí el menú Y tenemos un espadón Que es mi arma preferida Además del Monster Hunter Lo cual me parece perfecto Y lo que quiero ya Básicamente Ojo Nos agachamos Al pim pam Es montarme Tío Monsties Quiero montar ¿Por qué no monto? A ver Montar Aceptar Dientecito Machaca Sale de mi vida Unos corazones Pero no monto tío ¿Por qué no puedo montar? Quizás sea porque Ah vale Porque tengo que hacer el ritual Primero Bueno Aquí está Dan Que nos va a explicar Cómo zurrarnos Con el áctono Del pobrecillo Ahí está Un áctono sin defenso Al lío Pregúntame Si necesitas Orientación Así que nada Vamos al lío El pobre áctono Para pillar Ojo Vale vale O sea nos acercamos Al bicho Y se entra En fase de combate No puedo decirlo así Hora de luchar Es un áctono Primero se les tiene a luchar Vale Luchar Pues selecciona al áctono Lógicamente Existen tres tipos de ataque Vale Potente Ágil Y técnico Probemos con el ataque potente Ataque potente Cara a cara Ojo Es un cara a cara Un cara a cara se produce Cuando os atacáis el uno al otro Frontalmente Si eliges el tipo de ataque correcto Puedes causar daño adicional al rival O sea esto es una Uh Me ha inflado Claro empate Empate Ujo chaval Como mete dientecito eh Si predices los ataques del rival Tendrás una gran ventaja Entiendo Para saber si ocurrirá Un cara a cara Echa un vistazo Al elegir tu objetivo Comprueba las líneas de batalla Vale Si me va a zurrar Lo he pillado Vale La línea esa Significa que no va a atacar a nosotros Pillas que ataque usar para ganar Vale Si me ataca con el potente Pues yo voy a usar el ágil Vale Ahí se viene Vais a ver Vais a ver Vamos ahí Esto es el triángulo típico ¿No? De piedra, papel o tijera Ataque potente Ataque ágil Y el otro Que era técnico ¿No? Creo que he visto por ahí Madre mía Palma voy a dar un espadazo El pobre apto No Precinos ataques la clave Misión superada señores Perfecto Primera misión superada Lógicamente esto Parte del tutorial Como quien dice Estamos todavía en tutorial Pero bueno Rango Bien, bien Carne cruda Carne cruda Con la de aptono Se hacen carne Quiero cocinar carne Como siempre chaval Ahí con la barbacoa Con la musiquita Como me gusta cocinar carne En los Monster Hunter Fantástico Predecir lo que hará el rival Es la clave para ganar Eso fijo Eh muchachos Relájate No te has dado cuenta De que andas corto de PV Este sería el momento perfecto Para ir a objetos En el menú de campo Y usar una de tus hierbas Uf Se ha sonado muy mal Vale Usa una hierba Para recuperar tus PV Y dirijámonos A lo alto De la colina Perfecto señores Pues A ver Objetos Hierba Joder Estoy bien de vida Hombre Ahora vamos a tomarnos Una hierba Restaurar 30 PV Y va sobrado De PV De puntos de vitalidad Y me parece Que lo vamos a ir dejando Por aquí Porque no se cuanto tiempo Llevo Vale Pero yo creo que ya Llevamos bastante No quiero que salga Excesivamente largo Ahora Dientecitos Madre mía Dientecitos Y seguir el gato montado En serio No puede ir montado Todavía no podemos montar El monstruo Pero ya podremos En el próximo capítulo Podremos montar El monstruo Vale Así que Así por lo menos Puede traer un capítulo De vez en cuando Al canal Volver a revitalizar El canal Y volver a resucitarlo Por decirlo así Y traer más cositas Aparte de esto Lógicamente Seguiremos con la LC Vale Intentaré traer Los retos de la semana Por supuesto Tengo uno preparado A ver cuando puedo Traerlo gente Porque lo tengo preparado Ya me falta Conseguir Los pokés Para Para hacer Compatitos Contra vosotros Vale Contra los suscriptores Y Subirlo al canal Cuando tenga un Compatito bueno Vale Con el reto de la semana Gente Que solo diré Solo diré Que tiene Algo que ver Con Navirou Solo diré Eso chavales Que el reto de la semana Tiene algo que ver Con Navirou Señores Estoy viendo aquí Una hierba Seguro que la puedo coger La hierba Para mí Así que nada Machaca Cranios Espero que os haya gustado Nos vemos Y hasta la próxima